La diversificación o el uso que quieran dar, el hecho está ahí. Y lo que tenemos que hacer hoy es, a ver, que se aclare el paso número uno que hizo el comité, cómo lo votó y cuánto dio. Lo que tenemos que hacer hoy es entrar a la revisión como un cuerpo colegiado, porque la decisión fue colegiada a ese comité. Hoy, en el Comité de Comunicación Social, voy a solicitar que se haga una revisión de todos y cada uno de los contratos y convenios. Y hagamos una revisión de lo que se comprometió cada medio contra sus entregables. Y veamos quién cumplió y quién no cumplió. Pueden ser esta empresa o cualquier otra, para no irse a se tirar. Aquí es un tema muy claro. Es recurso público que tiene que garantizarse que se le dio el fin que tenía y que se tiene que cumplir. Y si alguien está incumpliendo, solicitar la rescisión de los contratos por lo que hayan devengado y ya no se paga el resto de lo que no se haya justificado. ¿Y si se puede hacer? Se puede hacer por la vía administrativa. Independientemente si se puede terminar con una responsabilidad por la vía administrativa de quien hizo la contratación.